¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a Android Studio Y hoy te traigo el mejor teclado para tu teléfono con Android O sea, sí o sí tienes que tener este teclado Déjame tu gran like aquí en la partecita de abajo Recuerda que ese like es la paga del YouTuber Vamos por 800 likes de menta que sé que ustedes me van a ayudar ¡Y nada! ¡Vamos con el vídeo! ¡Ey! Si no te has suscrito, suscríbete al canal Traigo muchísimo contenido de smartphones, de aplicaciones, juegos Para tu teléfono con Android Y bueno chicos, vamos a mostrarles directamente ¿Por qué les estoy diciendo? Que para mí este es el mejor teclado que ustedes pueden tener Así que pues nada, vamos a colocar directamente por aquí Nuestra pantalla de celular 3, 2, 1 y ¡páquete! Ok chicos, vamos a ejecutar directamente la herramienta Para que ustedes la puedan ver Recuerden aquí abajito la van a encontrar totalmente libre Gratis para que la instalen en su versión Premium Pro Full Ultra Mega Play HD 4K Link Mega sin acortador No, mentiras, mentiras, mentiras Pero bueno, la van a tener ahí, descarguensela Y bueno, empezamos a mirar una cosita acá en la parte de arriba Ok, vamos a tener un color base Vamos a tener un color, una paleta de colores Eso está, está muy cool Una versión gradiente, está muy chévere El centro gradiente Flow buttons Como botones en 3D Animaciones O sea, miren todas las configuraciones que hay Ok, segunda medida Vamos a mirar cualquiera de estas Por ejemplo, miren el gradiente Voy a ir aquí a la lupita para que ustedes puedan ver Y miren como del centro sale como algo muy genial Como un colorcito muy chévere Y eso me gusta bastante Ok, en la parte de aquí abajito que dice color shame Vamos a mirar la opción para colocar el color que nosotros queramos La paleta Eso es, seleccionamos Damos ahí, clic Vamos a la paletica Seleccionamos Y miren, la parte superior nos cambia de color O sea, es un teclado súper personalizable Por donde ustedes lo vean Por ejemplo, aquí tenemos el color principal Podemos escoger, no sé, qué tal este azulito Así como muy levantado Como muy chévere Entonces vamos a darle play Y eso es, tiramos para atrás Vamos a nuestro teclado Y miren como nos cambia automáticamente De verdad vamos a poder tener muchas opciones Todo es que nosotros sepamos utilizarlas Este aspecto de los botones en 3D A mí me gustó muchísimo Porque no sé, miren como salen esas burbujitas Como esas burbujitas No sé cómo decirlo Pero de verdad está muy chévere Hay muy buenas alternativas Muy buenas opciones La entrada del teclado es bastante, bastante buena Yo voy a mostrarles acá este Para que ustedes puedan ver Y vamos a seleccionar el color Déjenme, elijo este Eso es, seleccionamos Vamos a darle ok Y ok, vamos a hacer la prueba El test del teclado Por ejemplo, yo escribo aquí Hola, ¿cómo estás? Y vemos que en la parte de acá En la partecita de arriba Miren como me predice Yo no tengo que de pronto escribir Tanto, tanto, tanto Sino que solamente Mira, ¿qué estás haciendo? El teclado va aprendiendo De mi forma de escribir Y esto me gusta muchísimo Esto me gusta bastante Y de tal manera pues Podemos nosotros Escribir de una manera Mucho más rápida Más óptima Como nosotros queramos Nuestro teclado Entonces ven Vengan, yo pues elijo acá Este Extreme Gradiente Para que ustedes puedan ver Miren cómo se ve de cool O sea, díganme Si no se ve genialísimo De verdad está muy genial Lo van a encontrar Aquí abajito en la descripción Elijan la versión Que el diseño Que a ustedes más les guste Más les apasione Pueden combinar Con sus personalizaciones De celular Este teclado Para que les quede muy genial Por ejemplo Miren, yo por ejemplo Estoy aquí en WhatsApp Aquí escribo en WhatsApp Puedo tener un teclado Pero si digamos Quiero otro teclado Pues puedo agendarlo Puedo tener incluso Dos colores de teclado Todo obviamente Directamente con mi aplicación Que yo pues aquí la tengo Bastante, bastante genial Bastante cool Podemos hacer una distribución Bastante avanzada Muchísimas opciones Colocar un poquito más grande El teclado Colocar las letras más grandes Solamente símbolos Teclado de Android O sea, créanme Que de verdad Miren el tamaño de la fuente Incluso la podemos hacer Un poquito más grande Todas las opciones Van a estar desbloqueadas Para que ustedes Las puedan utilizar Este teclado Me gustó muchísimo Espero ustedes lo usen Le saquen el mejor partido Pruébenlo Porque es totalmente personalizable O sea, como ustedes quieran Así lo van a tener Y pues bueno chicos Espero les haya gustado este video No olviden Regalarme su gran like Muchas gracias por ver el canal Un abrazo Y hasta la próxima